Se está reconociendo al trabajo silencioso que hacen desde diferentes puntos en los que trabajan y agradeciendo ese trabajo que hoy día como gobernación reconocemos. Reconocemos porque desde donde están, ya sea en el nivel académico, en el nivel vigencial, en el nivel institucional, en el nivel deportivo y en el nivel educativo, ya se ha lanzado el trabajo. Pero un trabajo por días mejores, un trabajo por profundizar la democracia, un trabajo por profundizar la equidad, todos los presentes que nos mandan nuestra Constitución Política del Estado. Sabemos que hay otras instituciones, otras personas que están trabajando muy silenciosamente en el pie del desarrollo del Departamento de Oruro, pero también por su región. Hubiésemos querido hacerla condeconocir a todos y cada uno de ellos, pero lastimosamente existe un procedimiento y en ese procedimiento está hacer llegar a unos requisitos que nosotros tenemos. Es el reconocimiento de toda una sociedad a los cuales hemos servido, a los que siguen sirviendo y a los que van a seguir más adelante. Queremos llegar a todas las personalidades, pero en esta ocasión solamente estamos llegando a 19 personalidades y nosotros queremos nuevamente desde la Gobernación de Oruro brindarles un fuerte abrazo. Muchas gracias por apoyar al desarrollo de Oruro. Sabemos que lo van a seguir realizando y sabemos que también este es un incentivo para que su trabajo se pueda doblar en 2003 para el desarrollo del Departamento de Oruro. La gobernadora de condecoraciones y reconocimientos que viene realizando a todas las personalidades e instituciones que van justamente demostrando ese compromiso con nuestro Departamento, con ese índole, con ese granito de arena que vamos poniendo cada día en son y en beneficio de nuestro querido Departamento de Oruro. El día de hoy recibimos con mucha ilusión esta condecoración, reconocimiento y honor al mérito Sebastián Pagador en su primer grado Escudo Nacional. Ley 755 de Gestión Integral de Residuos prioriza la prevención para reducir la generación de residuos, su aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura en el marco de los derechos de la Madre Tierra, así como el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado. ¿Cómo separar los residuos? Todo generador debe separar sus residuos en orgánicos, reciclables, no aprovechables, especiales y peligrosos. La disposición inadecuada de los residuos es considerada como infracción leve, grave o gravísima y es sujeta a una sanción económica de medio hasta 40 salarios mínimos vigentes, dependiendo el grado de infracción de acuerdo a los reglamentos municipales. Prevengamos, aprovechemos y dispongamos los residuos de forma adecuada y ambientalmente segura. Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. ¡Gracias!